hola yo soy Dara Viva y en este vídeo vamos a reaccionar al capítulo número 3 de The Achievement Adventures de Sabrina y bueno en el capítulo anterior Sabrina decidió que no va a firmar el libro ese de las ocultas y entonces el director está molestísimo si hasta se presentó antes de ella a través de el director de la escuela así que vamos a ver porque se vea bien asustada pero igual es como que no va a firmar el libro así que vamos a ver qué pasa ¿qué más? ah ya confirmaron ya oficialmente para mí ya bien confirmaron en el primer capítulo pero que el chamo que se murió era brujo y que tenía un familiar en forma de iguana pero eso nos dio a entender nosotros un poco que estuvimos hablando al respecto así como que pensamos que qué pasa si porque los padres dijeron que cuando lo mataron que se estaba encontrando con alguien o algo así estaba sucediendo muy raro entonces pensamos que tal vez el cazador de brujas porque si creemos que hay un cazador de brujas este como que esté como que así buscándole a la gente tratando de como encontrar a brujos que no saben que no saben que todo va y como pescándole a ver quién cae exacto entonces eso es una cosa súper interesante así que me imagino que en alguna forma va a tratar tal vez tratar de agarrar a Sabrina así si es que pasa eso también vimos a las tres amigas extrañas, las weird sisters ajá las weird sisters son que llevan a Sabrina, llevan a Sabrina con estos cuatro gafos exacto y que por fin ya su grupo empezó ajá exacto vamos a ver qué pasa ahora que Sabrina no firmó ese libro sí vamos a ver el capítulo hay una pregunta, ¿cómo puede una cazadora obtener una cazadora familiar para hablar? no te permiten una cazadora, según las reglas de tu casa será muerto pronto, la gran agonia en Cano es una vida sin su maestro él no puede hacer magia, debe ser eh, sí, no aunque es mentira porque él dijo que iba a empezar a tener una sí, es verdad, sí puede hacer magia pero no puede salir de la casa y no puede tener un familiar que hace más que los proteja sí sí no, ni siquiera debe decidir lo que podemos o no no le podemos leer agree ¿cómo podemos ayudarnos? no 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 sí, ahora ¿verdad? 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 Pero nunca en todos mis años ha sido un Spellman a la Corte de Witches. ¿Qué es Ambro? Sí. ¿Será que Ambro no es un Spellman? Exacto. Pero que es un primo de otra forma, no sé. O sea, que los hechiceros sí, pero las brujas no. Como que las mujeres no, pero los hombres sí. Porque papá y soberanía también por la Corte de Witches. ¿Verdad? So, in the eyes of the Court of the Witches, your actions are our actions. We have been stripped of our powers, which means that we will age and run rapidly until a verdict is reached. Hmm. Your trial begins at midnight. Have you ever heard of a man named Daniel Webster? I don't think so. He's a lawyer and a cultist. Specializes in witch law. He's ruled a law, but, uh, his rule had once beaten the devil himself. Come tonight with Sabrina. Have you ever admit her wrongdoing and beg for forgiveness immediately? The dark one is not without mercy, but he'll require total submission of the girl. And he shall have it. He'll be right back. This is a great lawyer. Okay. And you see. Yes. How they will accept it if it's a mortal? Exactly. It seems strange. There are things strange. Yes. These rules. So, because of the woman, like you said. My name is Sabrina Spellman. Spellman. And I need a lawyer to fight the devil. I have to be in court tonight, in a few hours, and... And I heard you might be able to help me. No. Sorry. I don't practice anymore. I can... Será que él no... Él tuvo algo que ver con el papa de ella porque sabían el apellido de ella. Mmm, puede ser. Es verdad. No. You wanna hang out the back of the comic book shop with some pervert who plays dress up? That cheese, relax. You want a job, Hardy? I've got a job for you. In the mines. Sabrina Spellman stands accused before the Infernal Three, guilty of breaking her promise, her pledge, to the Dark Lord. Sabrina Spellman. Yeah. Yeah. They're more like Voldemort. They're against human beings. Exactly. He's my lawyer in Zelda. You knew my father? Oh. He's the reason I came to Greenfield. Your father taught me which law. Offered me comfort when there was none. He helped me out. You showed up for a ceremony you committed to. And then, at the moment of consummation, you fled. Entiend? Dijo que no, ella. Exacto. O sea, no sé, lo de la promise, a mí no que lo único que me preocupa es porque ella dijo que sí. Sí. Y casi como si acepto algo así. Exacto. Dos veces. Solo que no firmó. Solo que no firmó. Pero bueno, si no firmó, no debería ser ley. Exacto. Es como que tú te puedes casar decir sí, pero si no firmas... Exacto, no es válido. No es válido. No es válido. Estás vendiendo la luz en el camino. Es el peinero que es el reino que lo mencionaba. Esa venía tan lejos para abrirla hasta la página que tengo indicados. ¿Por qué�� está vendiendo eso? Ay, tiene su sangre. Ay, por Dios. Tiene pal. Ay, no. Ella sabe que el culpable. ¿Qué hiciste? Se dice... Sabrina Spellman. Esta fue celda. Mirala como se esconde. Mirala. Estás el sueño. ¿Estamos realmente creyendo que un bebé signó el libro de los espíritus según el stand de Zelda? ¡Ah! ¡Exacto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cultable! ¿Pero entonces cuál es el problema ese de que no firmaba, no firmaba, si ya firmó? Exacto O sea, está firmada, ¿ya? Exacto No entiendo nada Exacto Exacto ¡Qué bola! ¿Qué le pasa a ella? Están arreglando el... el diente, me imagino ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ajá! ¿Ves? ¡Tu mamá! ¡Ah! Bueno, pero yo entiendo un poco la razón, ¿por qué no estoy así como, bueno, eso es lo que haces? Claro Claro Yo me imagino que ella no, que no iba a haber problema Exacto, eso es su religión, eso es como todo el mundo se ha criado en su familia, tiene sentido, ¿sabes? Exacto, que ella no pensó que le iba a decir que no Exacto 8 años atrás, yo estaba jugando en la escena de 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 escena Oh, pobrecito ¿Pero él se dio cuenta que él estaba ahí? El Dark Lord, creo que sí ¿Tú? ¿Pero entonces será que el Dark Lord se lo mostró a Harvey? Sí Porque esta gente está trabajando y todo el tiempo no lo ve Exacto, es verdad A menos que lo vean y no se acuerden Y que el Dark Lord no se haya dado cuenta que él lo haya visto y por eso no le hizo en mucho aspecto el hechizo Exacto Tiene razón, no tiene sentido Tiene que haber una razón por la voz que él se mostró Exacto Aquí hay una lista de libros que el Dr. Hyde no quiere leer y también son grandes obras de literatura ¿Pero el cazador del Dr. Hyde? ¿Pero el cazador del Dr. Hyde? ¿Pero? 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 No, este es el cazador Este es el que lo mató Mira cómo actúa Pero sería interesante si el que está matando a los brujos también es brujo Exacto Pero no sé si es brujo Pero claramente sabe sobre Claramente sabe sobre el mundo Sobre el mundo de magia ¿Este tipo ayudaba a esta gente? No sé Yo creo que está manipulado, sí No, yo creo que eso es lo que le ha pasado Yo creo que le ayudaba a gente que era obviamente mala Y entonces le matan a la hija o algo así Y... Seguro Y entonces ahí es cuando él... Está después y... Pero yo creo que a la hija tal vez la matan pensando que es bruja O sea la... La cuelgan Y él empieza a... Defensa de los demonios Oh... O sea... ¿Entonces sabes? ¿Se ha ayudado a relajar la destrucción? ¿Murderes y monstruos? ¿Malditos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué bola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te preocupes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No está mal, pero no creo que lo acepte. Porque hemos visto que es Sabrina. No creo. A Dark Lord le conviene. Exacto. Exacto. Recuerda a quien estás tratando. Póselo de tu... Póselo de tu advantage. Sí, pero es que ella no puede... O sea, menos que no la pueda dejar tampoco, porque como ella papá no está vivo, es como que no puede tomar represalias sobre papá por no cumplir su... Exacto. ...como lo que prometió. No... No digo que no, pero siento que es algo malo. Se llevó la iguana. Ay no. O la iguana se murió. Se murió. ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! No. No, él la mató. Luke la mató. Dicen que la familia... Sí, yo sé, pero muy... Muy conveniente. Mucha coincidencia. Mucha coincidencia. No, esto no. Mi anta dice que every spellman has a birthmark, pero no puedo encontrar uno. Y tengo que ser segura de un lado o el otro. Súbelo el pelo. Mi cabello es la parte que en realidad ya no se puede ver. Súbelo bien, ponchale. Sí. Miopic atrophy. Oh, mira. Oh, la quedamos ciega. Doctor Spector dice que... ...en alrededor de tres meses... Oh, wow. Puesto. Los guayas más, más gruesos del mundo... ... van a dejarme de ir totalmente blanda. Puedo. Sabrina va a hacer algo. Pero entonces ahora tiene un incentivo para firmar. Están como que agregando más y más cosas de que Sabrina podría ayudar... ...para darle incentivos a Sabrina de firmar. Porque si no firma, me imagino que no tiene poderes. Pero yo estoy un poco confundida en ese sentido. Sí, sí, si no firma no tiene... Sí, técnicamente, pero como es mitad y mitad... Ah, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. No sé. Me sorprende en realidad Que el Señor Oscuro sea Porque tiene que perder Pero que deje que pierda Y cosas así Porque como él tiene poder absoluto Me sorprende que haya juicios y cosas así Es verdad, tienes razón Pero entonces tiene Si tiene su nombre en el libro Del Señor Oscuro Pero también tiene el nombre En la luz No, no, no Pero tiene imagen todavía Ajá Simplemente no pueden hablar con esa gente Exacto, simplemente no No tiene poderes ni No, pero yo creo que Si deberían tener poderes todavía Porque yo creo que Ambrose está descomunicado también No, él está Tienes una asistencia Ok Ella es la que le está ¿Se lo quitó ya? Ay, qué lindo O sea que esta chama Hay las dos escuelas Y un buclo Exacto Durante la semana Ok O no sé si hay otras escuelas Durante la semana No sé Me encanta que ya suena malvada Y nadie piensa que es malvada No No, por qué Uf Qué buen episodio No sé, va bueno A ver Pasó un montón O sea, bueno El principal fue el juicio Que tuvo el outcome correcto para mí O sea, lo que tiene que pasar Es lo que decíamos que tenía que pasar Y como no podía ser las dos Todo el punto de Sabrina Es que es las dos al mismo tiempo Exactamente Sí Eso es súper mal Súper mal Súper mal Sí Este No vio No estoy coletiendo Y Sí, no Y cómo sale el demonio Para mí El demonio Quejarme ya visto al demonio Se le significará A mí también Porque yo no sé si todo el mundo lo puede ver A mí también Porque si todo el mundo lo pudiera ver Entonces ya lo No estarían ni esas minas Pues Exacto Pero ¿Qué más? A veces es como decía Ana Cristina Como que es posible que Que puedan haber juicios Y ese tipo de cosas En ese mundo Si es el Señor todopoderoso De la autoridad Me sorprende que en realidad Exacto Que hayan leyes así Que se puedan Como que en el agua Exacto Pero Pero está chévere Este Sí Súper sorprendida Que O sea No que Zelda Haya Ayudado al hermano A que firmaran el libro Porque Ella es súper Ella es esa típica Como que religiosa Y Sí, religiosa De todo lo correcto Hilda Que Hilda Que haya ayudado a la mamá Ah, sí Me sorprende bastante Porque yo no sé Todavía no han hablado mucho De cuánto Las tías conocían A la mamá de Sabrina Es cierto Sí, es verdad Porque aparentemente Ellos como que se casaran Y mismos murieron Es lo que Viento yo Y ahora pareciera que Ellos estaban O sea Como que La mamá de Sabrina Quedó embarazada De Sabrina Antes de que ellos se casaran Pareciera Y como que ya sabían Y entonces para poder casarse Dijeron como Bueno, nuestro bebé Lo ponemos en garantía Para poder casarnos Y criar nuestra familia Sí, pero yo creo que Ella no sabía O si ella sabía Es por eso que hizo lo de Roti Exacto También Creo que sí Ambrose me gusta con Luke Pero para mí Luke es el malo Pero de aquí hasta la quina Yo pensaba que no Pero en verdad O sea, las razones Que Diana Son muy válidas Además es que Estaba en ese funeral Claramente para investigar algo Sí, sí Porque no estaba ahí para No es como que Los papás no conocían Exacto No estaba ahí para Chris Ni nada No estaba ahí para Porque estaba triste Ni nada Porque estaba como que Hasta riéndose Exacto Pero sería súper interesante De verdad que sí Porque para mí El cazador de dibujas Era humano Pero sí El cazador de dibujas También es un brujo Y por qué Hay que saber por qué Sí, por qué O tal vez Son dos personas No sé O sea, que sea No sé Hay que saber a la vez Que tal Pero claramente Él tiene algo que ver Con el chavo Exacto Con Connor Así se llama ¿Qué más? Pobrecito Harvey Y Jazz Que le están usando Que será que ahora Creo que es Madame Citrin Que está haciendo Que el papá de Harvey Haga que se tenga Que meter en las minas O sea, como se metió Con lo Como le apareció En la visión Al abogado Y a esta Que le está quitando A la vista Que le está quitando A la vista Puede ser O tal vez Se la está quitando Más rápido Algo así Tal vez lo que está haciendo Como que apurando Las cosas Exacto Sí, quizás Tiene que haber sido Pero ella está apurando Eso para Claro Porque eso es lo que Prácticamente lo que dijo Ayer al final Que tiene una lista Para todos Claro, a Susy No sé Porque la vio a Susy Que así como Exacto Pero hay que ver Que le pondrá Cada uno también Ella me da un poco Ella me da más miedo A sentar Sí, porque es bien sustil Y entonces todavía No sabemos que tanto Puede ser de verdad Exacto Porque no la hemos visto Así como Con todo su poder Y además No, es un demonio Yo creo que pueden ser Más tricky Que las brujas Claro, no, total Pero sí Muy muy buena todavía La serie Ya estoy emocionada Que por fin vamos A la Academia de Artos Oscuros Para poder Para poder ver ya Mejor ese mundo Y tal vez Aprender más A las reglas de ese mundo De cómo funciona todo Entender mejor Y también ver Como que Que materias de araña Y ese tipo de cosas Exacto ¿Por qué las preparan? Porque Bueno La otra Sabrina Ella no iba Como en ninguna Academia Ni nada Sino como que Las tías le enseñaban todo Y tenía como Sí, una guía Pero no era así Nada muy Técnico Todavía seguimos Con los de Harry Potter Porque los grupos En Harry Potter No van al colegio Hasta los 11 años Exacto Igual que Más o menos Hasta los 16 Y comienzan en la Academia Y también Tienen como Ceremonias religiosas Que también Me pareció muy interesante Exacto Es como Es una iglesia católica Por así decirlo Pero una iglesia Del arte o cura Exacto Pero sí Muy muy bueno Y bueno Esta fue nuestra reacción En el capítulo número 3 De Chile Adventure Sob Sabrina Esperamos que les haya gustado Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook Como siempre En la cajita de descripción No se olviden darle like al video Y suscribirse ¡Chau! Bye!